Tremendo este amor Dos secretos, dos vidas calladas Perfume, experiencia que hay que dar mi almohada Chubo el veneno y un beso en la boca Seguirte los pasos, hacerme tu sombra Guárdame en tu nombre, apretando los tiempos Cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante Que me arrastre en el cartel Como ya donde me lleva a cualquier parte Amante mío Me devora como el fuego Besa de solas de fuego Compartir más Señor amante Tan presente está mi vida Una historia de nosotros tan muy vida Mi buena amante Cometemos el delito Más amor con más sentido Que es amarse Más amor con más Cometemos el delito Más amor con más Más amor con más Más amor con más Más amor con más Seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme en tu nombra, guardando los tiempos, caderas de fuego quemando mi mente. Señor ángel, llena tu hueldo que me lleva cualquier parte, amante de ti. Señor ángel, llena tu hueldo que me lleva cualquier parte, amante de ti, 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 amante de ti. Señor ángel, llena tu hueldo que me lleva cualquier parte, amante de ti, 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 amante de ti. Señor ángel, llena tu hueldo que me lleva cualquier parte, amante de ti, amante de ti.